Hoy descubrí una forma de llegar, de llegar a tu cielo De este cifre que es de avión de patrón que eres los pasajeros Solo podría alcanzar y sumar tu amor adentro Tu humilde sencillez, el endaje principal, me botará su esfuerzo Hoy volando lejos, nos hacemos viejos y agosto del tiempo Pretendiendo acortar el espacio que separamos Mientras tu misterio quiere sobrevolar Quiere sobrevolar Quiere sobrevolar Quiere sobrevolar Mientras tu misterio quiere sobrevolar Quiere sobrevolar